Yo ya no pienso en lo que la gente dice Yo no me hacía un miedo No quiero patrocinar A mí Se vino la cosa ¿Qué dices? Me ha tirado un pedrino Ahora que no se oye ahí ¿Qué dices? Me ha tirado un pedrino ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira, va, hay que sonido Hay que sonido ¿Qué sonido, va? ¿Qué sonido, va? ¿Qué sonido, va? ¿Ah? ¿Se fue la luz, güey? ¿Se fue la luz? Dale, güey Ya regresó, güey Ya regresó, güey Ya Ya Mira Pero más por unos par de segundos Tú no has tirado A mí me ha echado ¿Qué? ¿Qué le haremos, güey? ¿Ah? Ah, tú no lo sé ya Tú no lo sé, tú no lo sé Tú no lo Saúl, tú no lo Hacen Tú no lo he encontrado Tú no lo echó Tú no lo echó Tú no lo echó Tú no lo echó y no salia este es el otro lado puta, quita el volumen porque tiene copyright acuadate nosotros no somos borrachos de tu ichi tiene copyright bajarle volumen que dice que dice que tiene copyright tiene copyright bajarle volumen nosotros no somos borrachos eso no se le puede bajar ya bien ma así es el silencio pero pues ahorita un poquito canal nada yo simplemente ir pausando chon como le harias respirar profundo nada 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 que ver nada que ver está malísimo yo les voy a dar el secreto pero lo voy a dar detrás de cámara porque mala onda este no llega no si es una emergencia si vos ya estas ahi y vos necesitabas darse baño y va a tronar mira pues el secreto pero no lo vayan a compartir con nadie porque a mi me costo descubrirlo Están bajando todas las cochinitas Mira pues Callate borracho Le estoy explicando Regala espacio Te alteras Lo que pasa es que Rojo no ha despertado Yo le estoy explicando Mira por ejemplo A mi el bote está en el baño A mi no me afecta Te afecta pero entrabas a ver No afecta media vez El baño no sale No hay ningún problema Callate borracho ¿Quién? ¿Quién? Es el punto El punto es ¿Qué harías si estás sentado? ¿Qué? Se metió a su pijada ahí Mira ¿Qué? ¿La melisa? ¿Lo quedó aquí vos? ¿Ah? ¿La melisa qué? A ver si no se va a hacer rapor A ver si como se llama Tiene mucha agua ¿Dónde caen? ¿Los? ¿Qué hay? Si ahí tienen agua ¿A dónde? Se venían a cepillar Dejaron el agua tirada ¿Qué? 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 Tenía la ya que estaba Yo solo aquí hizo ¡Pum! Allí ven Lo que pasa es como Se espiró ¿Aquí? Ah ya ve Ah si hay luz aquí afuera Hay nosotros como brutos ¿Qué pasa ya? ¿Dónde golpeaste? ¿Ah? ¿Dónde golpeaste? aquí ven lo que pasa es que venía caminando y me llamaba venía normal y cuando me paré aquí cae el balón aquí cae todo y el romario luego dice la melisa yo escuché que la melisa se levanta con malas la ambulancia llámela ya voy a decirle y la gente entra ya aquí aquí va el veterinario entra ya aquí y va a entrar y grabarlo para adentro apuérate mira la chinga aquí el viña se cambió es Marcos los pacos son familiares es el pantalón roto si no mira el carabón de miña solo huirá la chiquita no 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 Si, la mitad Pero... De la gente, no va a pasar Yo no lo puedo llevar, si, no siento Si, no la... Ya voy a ir a ese pie No, 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 no Y todo lo hago Si, no Si Si, si Si, si Si, si, si 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 Miren ahí el porquín Miren acá, ¿qué le vas a hacer ahí en su ojito? No me termines de caer en tu papo, voy a tener un video Todos callados, estamos divertidos allá afuera con las mujeres Yo pensé que desde las 5 estaban despiertas las mujeres, pero después me acordé que son huevonas y se me pasó No, es que ya nos dormimos bien tarde Se venían como las 1 Yo sí dormí tarde, ni sentí, dije voy a poner a carga en mi teléfono Ahorita que sentí mi teléfono y mi carga tení, porque ya la había gastado todo Yo me dormí tarde también muchachos, yo me dormí ¿Qué le hice? Claro, claro, bomba ¿Qué vas a ir aquí? Ah, estaba esperando a ver ¿Van a entrar juntas? Ajá ¿Quieres decirme? ¿Qué es ahí adentro? Es regadera Es regadera Es regadera No, es baño Oh, la regadera es esa de aquí entonces Ah, bueno Es baño, pero se la olvidó papá Miren al Burribles como se ve ahí No, de hecho aquí estamos haciendo lo que podamos Ya casi nos vamos a ir ya Entonces Solo Cristian haciendo línea nada más ¿Vas a diviérteme? No, Chaya también va a ser lo mismo porque Ya casi nos vamos a ir Vamos a ver si podemos grabar panorama entero del hotel Estos se llaman hostales Rentan una cabaña, una choza O una casita como le quieran llamar Tienen de un nivel y dos niveles Se llama hostales el oasis Una recomendación para la gente que quiera venir para acá Los puede encontrar como hostales el oasis Ya que Consideramos que no es este Excesivamente tan caro Para pasar una noche bien calida acá Tienen Tienen un Un área bien calida para Para relajar No es una No es una promoción Solo es una recomendación No puedo decir que Son los mejores Que esto y eso Porque tampoco Estoy calificando eso Solo estoy diciendo que Esta es una recomendación En caso de que quieran venir Ya saben mas o menos cuanto cuesta Coche 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 Ya estas otra vez ahí metido Para acá la puta Salíte de ahí y te voy a entrar yo Te estoy animando Bueno pues Te voy a dejar este video aquí Vamos a continuar un ratito Amén Amén